En otros temas, Carlos Amarri Paguirre, Procurador General de Justicia de Guanajuato, aseguró que hay tres personas identificadas ya como presuntos responsables de la ejecución del alcalde electo de Jerecuaro, Rogelio Sánchez Galán. El triple asesinato ocurrió el martes 23 de junio, cuando un comando acorraló al alcalde electo en su propio negocio y a dos personas más, dos colaboradores. Producto de este ataque, hay tres muertos, es el propio Sánchez Galán, Andrés Rodríguez, quien fuera su chofer, y Gustavo Patiño, su asistente personal. Samarri Paguirre aseguró que las investigaciones a cargo de la unidad especializada en homicidios han avanzado positivamente. Respecto a la identidad de estas personas, dijo que fueron reconocidos gracias a la localización de los vehículos a través de las cámaras de vigilancia del programa Escudo, aunque se reservó la información por razones de la propia investigación. Escuchemos. Bien, vamos, sigue trabajando el grupo multidisciplinario que se destinó para ello, que es la unidad especializada para la investigación de homicidios, y seguimos trabajando en ello muy fuerte, vamos avanzando positivamente en la misma. Y bueno, yo puedo decir hasta este momento que ya tenemos por lo menos a tres personas ya identificadas.